de la noche, bienvenidos a Clima 24 7 para actualizarnos en materia del estado del tiempo aquí en el Valle de Aburrá. Comenzamos este informe viendo hacia el occidente de la subregión, pues esta semana concluyó bastante fría, lo vemos gracias a esta imagen desde la cámara, desde el sistema de alerta temprana, tuvimos una nubosidad importante que se desplazó de occidente a oriente en primeras horas de la mañana, fueron momentos en los cuales tuvimos lluvias casi generalizadas en el Valle de Aburrá, a partir de las 2 de la tarde, luego estas lluvias se despejaron y más bien estuvieron presentes en subregiones como el occidente y suroeste antioqueño. En breve ya han comenzado algunas, más bien en los últimos minutos, han comenzado nuevamente algunas precipitaciones que vamos a detallar en algunos instantes. Vamos a revisar cuál es la situación actual de las temperaturas en los diferentes sectores del Valle de Aburrá. En el norte tenemos 20 grados centígrados en Girardota, Copacabana y Barbosa. Hacia el occidente de la subregión hay 18 grados centígrados en Alta Vista y San Javier. En el centro del Valle de Aburrá hay actualmente 20 grados centígrados en Las Palmas, en el centro 22 grados, al igual que en el en el estadio una temperatura de 21 grados y en el Parque Biblioteca España 19 grados centígrados. Nos vamos hacia el oriente, pues son las temperaturas más bajas a esta hora. Santa Elena está con 12 grados y Piedras Blancas está con 13 grados centígrados en el sur. Itagüí está con 19 grados centígrados y en el extremo sur en Caldas 18 grados. Vamos a contrastar esta información, pues la nubosidad ha tenido bastante actividad y lo comprobamos gracias al satélite GOES, pues en las últimas horas el infrarrojo nos muestra que hemos tenido nubes de gran altura, incluso de gran extensión por encima de los 5 kilómetros de altura y estas nubes también están asociadas a mayor probabilidad de precipitación, han ocupado gran parte de la extensión del departamento. Acerquémonos para ver cuál es la situación actual sobre el Valle de Aburrá y efectivamente comprobamos que estas nubes que se han ido desplazando hacia el nordeste antioqueño están sobre este momento en Medellín y también en los municipios aledaños, son nubes que tienen una gran altura en la atmósfera. Entonces vamos a revisar qué nos espera en términos de probabilidad, pues de acuerdo con el sistema de alerta temprana, gran parte del Valle de Aburrá tendría una probabilidad de lluvias entre el 40 y el 60 por ciento, mucha atención en la estrella, la probabilidad sería superior al 80 por ciento y por el contrario en el extremo norte de Barbosa sería el único municipio con una probabilidad inferior al 30 por ciento de presentar precipitaciones. Avancemos un poco más, pues sería para mañana sábado, las primeras horas del día, la probabilidad de lluvias estaría inferior en el 30 por ciento en gran parte del Valle de Aburrá, Bello y Barbosa estaría con una probabilidad de lluvias del 40 al 60 por ciento. Y como es fin de semana, también analizaremos el pronóstico internacional que nos sugiere para el departamento de Antioquia, gran parte de las subregiones tendría probabilidad de lluvias en horas de la mañana.